Este mil pies que aquí en el municipio de Nochistlán es muy común y aparecen en la época de aguas, cuando llueve. Bien, ¿por qué se les llama mil pies? En realidad, la mayoría, todos ellos no rebasan los mil pies y el que tiene la mayor cantidad de pies hasta ahorita es una especie que se encuentra en California. Tiene un total de 750 patas, lo que equivale a 375 pares. Y los mil pies tienen algo que se les llama dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual es que existe diferencia entre hembras y machos y las hembras generalmente son más grandes que los machos. La mayoría viven en el suelo y tienen facilidad para excavar. Entre sus funciones se encuentra lo que es incrementar la capacidad de retención de agua del suelo e influyen en los procesos de transporte de nutrientes. Al excavar en lo que es el suelo, hacen que el suelo posea algo que se llama porosidad, que sea más permeable al agua y por lo tanto retiene más agua. Y también hace que se transporten nutrientes. Son fragmentadores y comedores de material vegetal en descomposición. Este es un importante función en los ecosistemas, por lo que se les llama ingenieros del ecosistema, junto con hormigas, termitas y lombrices de tierra, ya que toda la hojarasca, muy gran parte del material vegetal muerto en algunos bosques, es descompuesto por este tipo de organismos, junto con otros. Prácticamente se encuentra en cualquier parte del mundo, con excepción de la Antártida, desde los desiertos hasta los bosques tropicales y desde el nivel hasta los 3.000 metros. Viven en hojarasca, debajo y dentro de troncos podridos y bajo rocas. Y principalmente se les observa en lluvias y estos no son venenosos. Los venenosos son los llamados cien pies, ya que ellos tienen mandíbulas que inyectan veneno. Pero en particular estos cien pies que vemos en la foto, pues no, no son venenosos. Incluso hasta puedes agarrarlos y su reacción de ellos es enroscarse, pero no te causan ningún daño. Y las fotos que vimos son, se trata del mil pies encontrado, que es común en algunas partes de Zacatecas. Estas fotos en particular fueron tomadas en Zacatecas, en Nochitlán de Mejía, ubicado en la parte suroeste del estado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!